La cocinó una fiesta y sabía bailar bien Me sale, sale con ella, pero pronto no dejé Aunque a mí me gustaba, no lo pude faltar Si yo en rebelde, me tiene mucho más con vos, me tira Dejemos bailar Cuando empezamos, yo ya me la volé Y abre todo tu mano, no lo pude faltar También me gustaba, no lo pude faltar Si yo en rebelde, me tiene mucho más con vos, me tira Dejemos bailar Es la vida más salvaje, le he dado a la vida Si la pones en un coche, lo voy a robar De noche no puede dejar bailar Si la pones en un coche, lo he dado a la vida A mí me gustaba, no lo pude faltar Si yo en rebelde, me tiene mucho más con vos, me tira Dejemos bailar Si yo en rebelde, me tiene mucho más con vos, me tira a la vida Si yo en rebelde, me tiene mucho más con vos, me tira a la vida Si yo en rebelde, me tiene mucho más con vos, me tira a la vida Si yo en rebelde, me tiene mucho más con vos, me tira a la vida Si yo en rebelde, me tiene mucho más con vos, me tira a la vida Si yo en rebelde, me tiene mucho más con vos, me tira a la vida Si yo en rebelde, me tiene mucho más con vos, me tira a la vida Si yo en rebelde, me tiene mucho más con vos, me tira a la vida Si yo en rebelde, me tiene mucho más con vos, me tira a la vida Si yo en rebelde, me tiene mucho más con vos, me tira a la vida Si yo en rebelde, me tiene mucho más con vos, me tira a la vida ¡Muchas gracias!